Hola, good evening Good evening, teacher Hola, Gladys, ¿qué tal? Muy bien, teacher, ¿y usted? Bien, bien, y acá, listos Hola, Anthony, también bienvenido Good evening Vamos a ver, Karen Stephanie, bienvenida también Bienvenida, bienvenida, bienvenida a clases Bienvenida, bienvenida, bienvenida a clases Good evening Hola Hola Adriana Michelle, también bienvenida Hola Diana, bienvenida Hi, teacher Hello Hello, Alexis, también bienvenido Welcome to the class, good evening Good evening, teacher Hello Hello Hi bienvenida welcome jennifer noemi también bienvenida welcome to the class hello claudia bienvenida carla vanessa también bienvenida welcome to the class thank you teacher good evening good evening juana seguida también bienvenido good evening claudia rebeca también bienvenida gracias por acompañarnos welcome to the class thank you teacher welcome claudia lisette también bienvenida welcome to the class ok don't worry adriana pero igual acá está bienvenida adriana ya le tomé su asistencia don't worry vamos a ver van ingresando más alejandra bienvenida hi teacher hello hello vamos a ver carlos rubén bienvenido good evening teacher hello good evening carlos lemus también bienvenido hello alba welcome alba good evening good evening teacher hello brenda so hey also good evening good evening hello bienvenida katia lisbeth bienvenida también welcome to the class katia lisbeth bienvenida también welcome to the class hello anna laura también bienvenida carlo gonzález bienvenido mister thank you sir welcome to the class denis rodríguez también bienvenido thank you hello all right excellent creo que ya estamos todos ok perfect thank you so much gracias por acompañarme bienvenidos a una clase más el día de ahora vamos a terminar de explorar la sección número 4 ok y pues ya con eso damos por finalizada la sección número 4 para que el día de mañana empecemos a explorar algunas partes de la sección 5 ok así que ya casi vamos llegando a lo último creo que creo que hemos estado haciendo un buen trabajo con todas las actividades y todos los ejercicios así que un buen trabajo a todos verdad para los que no estuvieron ayer les vamos a mostrar más o menos un repaso rapidito de lo que vimos y luego vamos a hacer una pequeña actividad ok de preguntas y respuestas bueno so el día de ayer vimos como utilizamos son y como utilizamos en y para ambos para contables y no contables verdad en el caso de sam decíamos que lo utilizamos con contables y el objeto siempre va a estar en plural ok entonces eso fue lo primero que vimos luego con los que no son contables y luego con los que no son contables también podemos utilizar son la única diferencia es que en este caso como no se pueden contar los elementos siempre van a ser singulares ok entonces si se puede contar siempre va a plural y si no se puede contar siempre va a singular por lo menos para utilizarlo con son verdad para utilizarlo con son en el caso de any también decíamos que en este caso pues son oraciones negativas todas ok y pasa lo mismo que con son ok si es contable utilizamos en y lo ponemos en plural ok y en el caso de los no contables también ponemos en y nada más que lo dejamos en singular al igual que con son entonces ahí estuvimos viendo un par de ejercicios me estuvieron dando un par de oraciones por acá y luego nos enfocamos en la parte de las preguntas dígame claudia yo tenía una duda con respecto a que en qué momento se usa there are y en qué momento se usa el I I need o I don't o sea cuál es el precedente para usar there o I ahí ahí depende ahí depende como usted lo quiera decir ajá ahí como usted lo quiere decir por ejemplo si acá decimos I don't have any eggs in my refrigerator no tengo ningún no tengo no tengo huevos en mi refrigerador ok lo puede decir así ok o puede decir there aren't any eggs in my refrigerator no hay huevos en mi refrigerador ok entonces cualquiera de las dos está correcta nada más que acá estoy dando variedad de verbos que podemos utilizar que se pueden intercambiar unos con otros ok y no hay ningún problema porque al final lo que cambia solamente al inicio verdad de ahí el resto pues es literalmente lo mismo entonces usted puede utilizar esa estructura puede utilizar need puede utilizar there are en el caso de los que son contables y there is en el caso de los que son no contables verdad nada más que en este caso lo vemos que está en negativo pero se pueden intercambiar sin ningún problema entonces ahí todo depende de cómo usted quiera decir la oración no es que uno sea mejor que otro ni por ejemplo no es que hamburgueses solo se puede utilizar con there aren't ok sino que también usted puede decir I don't have ok no tengo hamburgueses en la cocina ok I don't have o there aren't no hay ok entonces ambas son correctas ahí todo depende de cómo usted quiera decirlo y lo mismo pasa con los no contables verdad aquí utilice el I don't need ok pero también puedo utilizar el I don't have sin ningún problema en este caso si no puedo utilizar aren't porque número uno los elementos no pueden ir en plural verdad y número dos como van en singular obligatoriamente tengo que utilizar is entonces ese es el único detalle verdad pero de ahí los demás son intercambiables y este puede utilizarlo como usted prefiera incluso cuando vimos las preguntas verdad vimos diferentes verbos por ejemplo vimos el want que era querer eh have que sería tener ok eh también por acá vimos el de drink acá que sería beber o eat que sería comer ok entonces todo eso va a depender de cómo usted prefiera decir la oración ok así que ahí no hay ningún problema en el caso de nosotros ayer bueno primero que todo vimos cómo responde las preguntas verdad las preguntas vinieron a ser como un pequeño resumen de todo lo que vimos de cómo utilizar son y cómo utilizar en y verdad en este caso poníamos atención al verbo de la pregunta y luego al elemento verdad para estar singular o plural entonces algo muy fácil y decíamos que en este caso el any funciona como alguno o algunas ok es como el son únicamente que en pregunta no puedo utilizar son en este caso ok sino que para decir son tendría que decir any porque es parte de la pregunta luego hicimos una pequeña práctica en la que ustedes me decían lo que lo que comían lo que no comían o lo que tomaban o lo que no tomaban para uno de estos tiempos de comida ok aquí les puse un ejemplo y aquí podían utilizar son pueden utilizar any ok en cualquiera de esos casos ahora sólo para terminar de practicar esta parte vamos a practicar con preguntas ok vamos a tratar de pensar en una pregunta primero pensemos sobre qué elemento queremos preguntarle a nuestros compañeros ok es decir primero pensemos si la comida va a ser contable o no contable ok en mi caso he escrito dos preguntas para que vea cómo es uno con contable y cómo es otro no contable no contable ok puede utilizar en el caso si es con there are sería la pregunta con are there verdad en este caso yo estoy utilizando los verbos eat y drink pero usted incluso puede utilizar have o need ok esos son algunos de los verbos que vimos ayer entonces nada más quiero que formule una pregunta ok acá tengo un ejemplo do you eat any apples for breakfast do you eat any apples for breakfast que creen estoy utilizando un elemento contable o no contable 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 verdad primero porque dice apple ok yo sé que puedo contar las apples y segundo porque está en plural verdad entonces eso me dice de que elemento es plural ok y en la segunda es contable o no contable no contable no contable no contable verdad entonces para ambos casos utilizo en y pero en el caso de los que no son contables no lo pongo plural verdad porque eso es imposible entonces una pregunta sencillita ok do you eat any apples for breakfast do you eat any sorry do you drink any milk for breakfast ok entonces le voy a hacer esta pregunta a un par de personas por acá vamos a ver empiezo con claudia beatriz vamos a ver claudia number one do you eat any apples for breakfast do you eat any apples for breakfast do you eat any apples for breakfast pero la oración como sería apples for breakfast acuérdese que tenemos que utilizar some en caso es afirmativa o any en caso es negativa ajá i eat any apples for breakfast ah vaya ahí solo uno de esos o some o any ahí me puso los dos ajá some si es afirmativo y any si es negativo una vez más tratemos de decirlo i eat any apples for breakfast ok i eat some apples for breakfast excellent ahí sí porque está en afirmativo verdad yes i eat some apples for breakfast vamos a ver thank you so much let's see alejandra do you eat any apples for breakfast alejandra no i don't eat any apples for breakfast excelente en ese caso como es negativo verdad no i don't eat any apples for breakfast excellent ok vamos con la segunda pregunta dice do you drink any milk for breakfast do you drink any milk for breakfast la pregunta va para carla vanessa vamos a ver carla do you drink any milk for breakfast yes i drink some milk for my breakfast excellent yes i drink some milk ok como está afirmativo utilizamos some excellent vamos a ver le vamos a preguntar a alexis alexis do you drink any milk for breakfast no i don't drink any milk for breakfast excellent ok entonces eso es prácticamente lo que vamos a hacer necesito que formule una pregunta ok todas las preguntas la pregunta que usted formule tiene que llevar en y pero fijémonos bien si es contable tenemos que ponerlo en plural verdad y si no es contable pues lo pongo en singular alright así que formulemos una pregunta solamente una pregunta puede utilizar have por ejemplo do you have any o do you need any o do you eat any or do you drink any o do you want any ok también podría ser otro verbo que podemos utilizar para esa pregunta solo una pregunta ok así de simple lo importante acá es identificar si es contable obligatoriamente tiene que ir en plural si no es contable en singular ok así que formulemos la pregunta y luego pasamos a hacer unas cuantas preguntas por acá only one question ok solamente una usted decide si es contable o no contable pero solo necesito una pregunta do you eat any crackers for dinner do you eat any crackers for dinner in my case no i don't eat any crackers for dinner ok thank you karen ahora voy yo y le hago una pregunta a alguien más vamos a ver antes que ustedes me hagan una pregunta vamos con carlos rubén vamos a ver carlos 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 rubén usted decide a quien le hace su pregunta ahorita carlos rubén usted decide a quien le hace su pregunta ahorita a a alexis a alexis 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 alex diana elizabeth do you want any coffee for dinner no i don't want any coffee for dinner excellent thank you let's see diana luz marina hernández do you have any juice for dinner do you have any juice 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 do you have any juice for dinner no i don't you i i drink i don't have do you have any juice for dinner no i don't have you hay otra palabra for dinner for dinner ajá ok excellent nada más me hizo falta un elemento como es negativo ahí ponemos any juice ajá que sería no no tomo jugo verdad excellent ok luz marina ahora usted le hace la pregunta a alguien más abriendo suje abriendo suje ok do you drink sobre extraver o hables una vez más do you drink some strawberry juice o soda va en ese caso como estamos hablando de una bebida sería drink ajá do you drink ajá y en la pregunta tenemos que utilizar any no podemos utilizar some entonces sería do you drink any strawberry juice ajá que sería jugo de fresa ¿verdad? do you drink any strawberry juice ajá brenda yes i i drink ajá 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 excelente ajá yes i drink some strawberry juice ok perfect vamos a ver brenda la última pregunta para alguien por acá eeeh alexander eeeh alexander ok do you eat any sugar on your hot cake do you eeeh do you need any sugar in your hot cake ajá yeah ok quiero ver creo que es alexis o alexander no ubico alexander o es alexis no a quien a quien a quien me dijo brenda denis no se llama denis alexander ah denis denis rodríguez y tenemos denis lue ajá ah denis rodríguez denis rodríguez ok do you need any sugar in your pancake me dijo ¿verdad? pancake ajá ajá do you need any sugar in your hot cake hot cake ok do you need any sugar ajá yes I need some sugar ajá in ah in this hot cake ajá in the hot cake ok perfecto excelente entonces ahí tenemos de manera como manera de repaso ¿verdad? lo que estuvimos viendo el día de ayer ok así que excelente ok perfecto el día de ahora nos vamos a enfocar en la última parte de la sección número 4 para eso vamos a ver lo que tenemos acá en bueno de hecho creo que lo tenemos en el manual creo que se puede ver un poco más grande ahí déjeme revisarlo rapidito aunque también lo tenemos ahí en el video de la plataforma y tenemos ahí un par de ejemplos en el video ¿verdad? pero ahorita vamos a tratar de verlo de una manera un poco más fácil así que voy a hacer referencia primero al significado de las palabras más o menos dónde ubicarlas ok y luego vamos a hacer una pequeña práctica por acá ok así que vamos a ver let's take a look at this estamos con los chavs occupations ok ok déjeme cambiar esto para este lado alright ok aquí tenemos food acá está excellent vamos a hacer un poco más grande para que lo puedan ver todos alright el día de ahora vamos a ver frequency adverts ok y para ver los frequency adverts vamos a enfocarnos acá en lo que tenemos acá a la derecha ok si usted está desde la computadora y nos está tapando o ve ahí las caritas de varias personas puede darle click y movernos hacia la izquierda ok para que pueda ver fácilmente este cuadro si no toma de referencia que tenemos acá a la izquierda es lo mismo nada más que acá lo tenemos como del 100% al 0 y creo que eso nos va a ayudar a entender de qué se trata ok esto se llama frequency adverts es decir adverbios de frecuencia eso nos ayudan a determinar qué tan frecuentemente nosotros realizamos acciones ok entonces en este caso para hacerlo más fácil no nos vamos a no nos vamos a detener mucho con la comida porque creo que si lo podemos utilizar con cualquier actividad que nosotros hacemos diariamente lo vamos a poder hacer fácilmente también con la comida ok pero en este caso vamos a ver primero qué significa y la pronunciación que es muy importante ok empezamos always always significa siempre ok always always seguimos usually always siempre usually ok significa usualmente ok usualmente y solo para que más o menos tenga una idea ok eso es como que una actividad usted le realice de un 90 un 80% de veces a la semana ok solo para darle una idea ok por ejemplo uno algo que puede tomar el la la descripción de usually podría ser ir al trabajo o ir a la universidad ok ya que normalmente trabajamos de lunes a viernes o algunas personas trabajamos de lunes a sábado pero los domingos normalmente no trabajamos entonces eso podría ser una actividad que tome usually porque decir always es como que trabajemos los 7 días de la semana verdad de lunes a domingo y no tengamos ningún día de descanso entonces en ese caso trabajar podría ser usually ok usually entonces ahí tenemos usualmente ok usualmente vamos con el siguiente often often en este caso esta palabra no decimos la letra T ok la letra T la omitimos es decir que solamente decimos often si decimos often está incorrecto ok únicamente omitimos la letra T y decimos often esto quiere decir a menudo o frecuentemente ok a menudo o frecuentemente entonces ahí va bajando digamos la 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 frecuencia con lo que hacemos esa actividad ok frecuentemente o a menudo ok siguiente sometimes sometimes ok veamos bien ahí la pronunciación sometimes ok sometimes esto significa algunas veces ok algunas veces sometimes 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 la siguiente hardly ever hardly ever aquí son dos palabras ambas significan rara veces ok rara veces entonces ahí vamos bajando el porcentaje de frecuencia con la que hacemos esa actividad ok hardly ever ok hardly ever y terminamos con never never que sería nunca verdad sería el cien por ciento es decir que nunca hacemos esa actividad ok never voy a repetir nuevamente ok eh la pronunciación así que enfoquémonos bastante en esa pronunciación ok always usually often recuerde que en este caso no decimos la letra T ¿verdad? often often sometimes 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 hardly ever hardly ever otro sinónimo para hardly ever podría ser rarely ok que también significa rara veces ok rarely rarely y finalmente never never ok ahora sí vamos a ver acá la eh el ejercicio de los Frequency Advers ¿dónde vamos a poner los Frequency Advers dentro de la oración? si se fija acá tengo la primera oración ok dice I eat cereal for breakfast ¿verdad? en este caso es una oración completa tenemos sujeto verbo y complemento ¿verdad? I eat cereal si se fija tenemos un espacio en ese espacio usted va a ubicar cualquiera de los Frequency Advers que acabamos de ver ok así que piense qué tan frecuentemente hace usted esta actividad ok I eat cereal for breakfast por ejemplo en mi caso si usted me pregunta yo le diría I never eat cereal for breakfast ok en mi caso es el 0% ok I never eat cereal for breakfast ok así que le voy a pedir a alguien de acá que me ayude a completar la oración utilizando uno de los Frequency Advers que vimos vamos a ver Claudia Rebeca dígame en su caso cuál es el Frequency Advert que utilizaría dígame toda la oración yeah I sometimes cereal for eat cereal for breakfast excellent ok I sometimes eat cereal for breakfast excelente Jennifer Noemi what about you I usually eat cereal for breakfast excellent I usually eat cereal for breakfast ok perfect vamos con otra actividad y vayamos pensando ¿verdad? vayamos pensando ahí en cuál sería el Frequency Advers que le podemos poner a esa actividad dice I watch TV after work o podría ser after the university en algunos casos usted aún es estudiante ¿verdad? I watch TV after work o after the university como usted prefiera vamos a ver le vamos a preguntar a Dennis Lue what about you Dennis cuál es el Frequency Advert I usually watch TV after work excellent I usually watch TV after work César Montano what about you I hardly ever watch TV after work I hardly ever watch TV after work excellent ok thank you so much vamos con el siguiente dice I drink milk for dinner I drink milk for dinner vamos a ver I drink milk for dinner Ana Laura tell me I usually drink milk for dinner ok I usually drink milk for dinner vamos a ver Carlos González tell me I never drink milk for dinner ok I never drink milk for dinner ok perfect vamos con el siguiente I drink coffee for breakfast I drink coffee for breakfast vamos a ver Claudia Lizette I drink coffee for breakfast I always drink coffee for breakfast ok excellent I always drink coffee for breakfast Carlos Lemus what about you I always drink coffee I usually drink coffee for breakfast ok I usually drink coffee for breakfast excellent vamos a ver the next one I have breakfast before work es decir antes del trabajo ok I have breakfast before work ok en este caso también puede ser before school or before the university ok sin ningún problema ahí podemos también cambiarlo en caso usted no trabaje ok let's see Luis Enriquez what about you mister I always have breakfast before work ok I always have breakfast before work excellent Karen Stephanie what about you si nos vamos con Carlos Rubén what about you Carlos I always have breakfast before work before work excellent ok vamos con la siguiente I have lunch at home I have lunch at home vamos a ver vamos a preguntarle a Dennis Rodríguez I have lunch at home I sometimes have lunch at home ok I sometimes have lunch at home vamos a ver Luz Marina what about you I hardly ever have lunch at home ok perfect la siguiente I take a shower at night I take a shower at night ok veamos ahí en qué momento verdad I have I take a shower at night vamos a ver Alba tiene apagado el micrófono Alba ¿tiene apagado el micrófono, Alba? I take I I usually take a shower at night ok I usually take a shower at night ok perfect perfect vamos a ver vamos a preguntar ahora a Cindy vamos a ver Cindy I always take a shower at night I always take a shower at night excellent ok vamos a ver la siguiente dice I listen to music at work también puede ser at the university ¿verdad? at the university así que en caso usted estudie vamos a ver Anthony I sometimes listen to music at work I sometimes listen to music at work excelente vamos a ver Alejandra I usually listen to music at work ok I usually listen to music at work perfect vamos con la siguiente I send emails at work I send emails at work vamos a ver Gladys I hardly hardly ever send emails at work I hardly ever send emails at work perfect Carla Vanessa I usually send emails at work I usually send emails at work I usually send emails at work excellent ok y vamos con el número 10 I go to church I go to church vamos a ver tell me Guzmán tell me I go to church I always go to church ok I always go to church excellent Brenda Brenda Suhey I never go to church ok I never go to church perfect y finalizamos con I drink water vamos a ver I drink water Dennis Lue tell me I sometimes drink water I sometimes drink water ok vamos a ver ¿qué me falta por acá? Jennifer Noemi I drink water I always always drink water ok I always drink water excellent ok ¿quién soy yo? espera espérame que no no alcanzo a ver quién es ah Claudia Beatriz yes vamos a ver Claudia ajá ¿I drink water? sí una vez más please I usually drink water ok I usually drink water ok excellent thank you so much entonces para que veamos ¿verdad? que es muy fácil identificar cuál va a ser la posición de todos estos elementos que estamos viendo ok always usually often sometimes hardly ever y never ¿verdad? esa va a ser la posición que cada uno de ellos va a tener ok siempre después del sujeto ok así que aquí ya tenemos algunos ejemplos de cómo se utiliza los frequency adverts ok vamos con otro ejemplo sometimes ok en el caso de sometimes es un poco especial porque ya vimos que sometimes lo podemos poner aquí en cualquiera perdón lo podemos poner acá después del sujeto ¿verdad? es decir que en ese caso lo puedo utilizar con I lo puedo utilizar con She lo puedo utilizar con You ok lo puedo utilizar con cualquier sujeto en este caso como lo hemos hecho de manera personal lo hemos hecho así ¿verdad? pero ahí puede utilizar cualquier otro sujeto ahora ¿qué pasa con sometimes? sometimes es un poco especial porque este va a tener tres posiciones diferentes es el único que se nos permite cambiarlo de posición dependiendo de cómo nosotros querramos enfatizar algo ok la manera tradicional podría ser la que ya practicamos hasta ahorita que sería I sometimes take a shower after work ok así que esa sería la manera tradicional otra manera en la que también vamos a encontrar a sometimes es poniéndolo al inicio ok sometimes I take a shower after work ok entonces ahí tenemos otra opción para sometimes y finalmente también podemos encontrar a sometimes al final de una oración ok I take a shower after work sometimes ok ahora como le repito este es el único que se nos permite que tenga esta variación ok ya con usually obligatoriamente siempre tiene que estar después del sujeto never también ok siempre después del sujeto pero sometimes es el único que se nos permite ponerlo en estas posiciones así que escribamos una oración con sometimes ok usted decide cuál en dónde lo va a poner si lo pone normalmente ponemos los 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 adverso frequency o lo pone al inicio o lo pone al final si decide ponerlo al inicio y al final fíjense en la coma verdad que es muy importante ver la posición y el uso de la coma en esta oración ok así que escribamos una y ya se la voy a preguntar de algo que usted hace alguna vez sometimes vamos a ver empiezo con Diana vamos a ver Diana tell me sometimes sometimes I have cereal for dinner ok sometimes I have cereal for dinner ok excellent vamos a ver le vamos a preguntar a Anthony vamos a ver Anthony tell me I sometimes take a shower after my class ok after my class excellent vamos a ver César nos puede decir otra opción I send emails at work sometimes I send emails at work sometimes perfect y finalizo con Claudia Lizette vamos a ver Claudia I eat pizza for lunch sometimes ok I eat pizza for lunch sometimes ok excelente entonces para que veamos verdad sometimes tiene esa versatilidad que lo podemos utilizar en cualquiera de esas tres posiciones ok pero ya los otros pues tenemos que respetar el lugar donde van ok ahora ya con esto pues podemos realizar el pequeño ejercicio que tenemos en la sección 4 lo único que nos hace falta ok que sería el 4.10 si no mal recuerdo vamos a ver oh no 4.9 ok 4.9 dice descifra las oraciones y escriba cada oración en el orden correcto ok entonces acá tenemos la oración desorganizada entonces ya que vimos cuál es la posición que va a tener ok solo tenemos que asegurarnos de que vaya sujeto de ahí el frequency adverb luego verbo y complemento ok por ejemplo acá tenemos I have breakfast on never weekends ok eso sería el desorden de oración que tenemos ahí ya organizado sería I never have breakfast on weekends ok así que ahí tenemos un ejemplo acá tenemos las tres oraciones desorganizadas tenemos que ordenarlas de acuerdo a lo que vimos ahorita ok y este tenemos que asegurarnos de que ponemos la primera palabra mayúscula y también asegurarnos de que ponemos punto al final ok normalmente acá hay un par de palabras que probablemente no vamos a saber dónde ponerlas pero se diría de intentar verdad de estar jugando con ellas para ver hasta llegar al orden correcto ok así que ahí tenemos únicamente tres oraciones para que lo completemos fácilmente alright ok así que ya vimos los frequency adverse ahora nos toca resolver la siguiente parte que tiene que ver con las preguntas ok para hacer una pregunta y responderla en este caso una de las preguntas que podemos hacer utilizando frequency adverse es do you ever ok do you ever en este caso si se fija estoy utilizando la palabra ever ¿qué significa do you ever do you ever significa alguna vez ok y acá podemos poner cualquier actividad ya eso sea cualquier actividad de rutina puede ser cualquier no sé actividad que tenga que ver con comer algo o tomar algo ok y entonces ahí tenemos varias maneras de responderlo de momento veamos el primer ejemplo do you ever sería la pregunta ¿verdad? do you ever y luego tengo acá la actividad que sería eat cereal ok y le he puesto ahí un complemento ¿verdad? for breakfast en este caso tengo varias maneras de responder a esta pregunta la primera sería como es una pregunta de sí o no en caso de la respuesta afirmativa ¿cómo creen que sería la pregunta perdón la respuesta corta a esta pregunta de do yes I do yes I do excelente ok esa sería la primera respuesta que nosotros podemos brindar ok súper fácil decir yes I do ok yes I do porque es una pregunta de sí o no ¿verdad? así que esa sería una de las maneras en las que puedo responder otra manera sería la siguiente utilizando un frequency ever porque como me dicen si alguna vez he hecho eso desde que me dice ever ya me está dando la pauta para que yo utilice un frequency ever ok entonces en este caso el frequency ever que estoy utilizando es usually y siempre lo pongo después del sujeto ok yes I usually do o yes I sometimes do o yes I usually do ok eso lo podemos agregar porque la pregunta que nos están haciendo está con ever ok entonces eso nos ayuda a que podamos utilizar un frequency ever otra opción que tengo es la que les dije de sometimes ok yes I sometimes do ok ahí podemos poner cualquier frequency ever que pasa si anteriormente vimos que sometimes tenía bastantes posiciones verdad también lo puedo poner de la siguiente manera sometimes I do ok así de simple pero ojo eso únicamente pasa con sometimes verdad y quizás para no confundirnos sería de respetar siempre la misma posición que tiene pero también tenemos esa otra opción que digamos sometimes I do ok sometimes I do entonces ahí tenemos las diferentes respuestas afirmativas que podemos dar ahora si en afirmativa dije yes I do ¿cómo sería la negativa? no no I don't no I don't excelente ok no I don't ahora ¿será que tenemos algún frequency ever que sea negativo? ajá ¿cuál será el frequency? never excelente entonces never es el único que podemos utilizarlo porque es negativo ok entonces la respuesta sería no I never do ok no I never do entonces es el único que podemos utilizar para negativo ok alright entonces ahí tenemos diferentes maneras en las que podemos responder a esas preguntas que dicen do you ever ok do you ever vamos a ver una vez más formulemos una pregunta utilizando do you ever y luego le podemos poner aquí una actividad puede ser una actividad de eat o de play o de drink ok como usted prefiera puede ser de relacionada a la comida puede ser relacionada a alguna actividad que hagamos normalmente día a día ok por ejemplo do you ever watch tv at night ok do you ever watch tv at night recuerde que esa actividad puede ser relacionada a comida o puede ser de cualquier otra cosa verdad y ahí vamos a ver las diferentes maneras de responder así que formulemos una pregunta y luego le voy a dar espacio para que me las haga a mí ok y vamos a ver si me está formulando bien la pregunta do you ever ok do you ever do you ever go to the park do you ever go to the park eh I often do yes I often do yes I often do alguna otra pregunta do you ever play video games una vez más please do you ever play do you ever play video games no no le escuché la última parte creo que se le corta el audio ahora ahora sí bueno se escuchaba ya no do you ever play video games in the house ah in the house ok do you ever play video games in the house yes I always do yes I always do another question do you ever dance in your bathroom do you ever dance in your bathroom yes I sometimes do when I'm taking a shower yes another question do you ever do you ever do you cook for lunch do you ever cook for lunch no I never do no I never do ok vamos a ver karen y luego voy con veo que tomás que levantaron la mano ok vamos a ver karen luego voy con denis y luego con diana do you ever play soccer on on do do you ever play soccer on weekend do you ever play soccer on weekends no I never do no I never do vamos a ver denis do you ever watch anime ah do you ever watch anime videos yes I usually do I like anime let's see diana do you ever drink coffee at night no I never do I don't like coffee I don't like coffee all right excellent entonces ahí tenemos bastantes preguntas ¿verdad? aquí tenemos ris estará correcto decir do you ever have the money do you ever have the money ah pero en ese caso como que la actividad no está muy clara have the money ¿a qué se refiere? no tiene dinero ahí sería no o sea do you ever have money do you ever have money sin el da ajá ajá y ahí depende si tengo dinero yes I do or no I don't ¿verdad? entonces sí ajá sí se puede y quiero ver creo que Luis me quería hacer una pregunta do you ever read a book at night do you ever read a book at night yes I do yes I do I often do yes I often do all right excellent entonces ahí tenemos la pregunta con do you ever all right ahora tenemos otra pregunta en este caso la pregunta no va a ser de si o no sino que va a ser una y esta es una pregunta de información extra que vamos a agregar a las que ya sabemos ok ya sabíamos cómo utilizamos what cómo utilizamos when what time también aprendimos a utilizar creo que esas fueron las únicas cuatro que aprendimos en how do you like it verdad era la otra que aprendimos en este caso vamos a aprender cómo utilizamos how often ok how often how often que en este caso how often significa que tan a menudo ok how often ok y para hacer la pregunta con how often vamos a utilizar do or that dependiendo del sujeto verdad y vamos a poner una actividad vamos a ir viendo ahí cómo vamos partiendo cada uno de los de los elementos ok pero tenemos how often luego tenemos que incluir el do o el das dependiendo el sujeto que lo tenemos acá y final ups y finalmente tenemos la actividad al final ok la cual nos va a ayudar a poder responder la pregunta así así que aquí tengo la primera pregunta how often do you go to the gym ok how often do you go to the gym cuál será el verbo principal en este caso de esta pregunta go go entonces eso quiere decir que para responder tengo que utilizar go verdad porque tengo que seguir la misma estructura de la pregunta ok entonces dice how often do you go to the gym que tan a menudo vas al gimnasio ok entonces ahí ya tomo en cuenta los frequency adverts que hemos visto que sería always usually often sometimes hardly ever o never verdad para responder la pregunta en mi caso I never go to the gym ok I never go to the gym entonces vemos la diferencia en el caso anterior solo decíamos yes I do no I don't pero en este caso ya me implica utilizar un frequency adver ok y utilizarlo en una oración completa entonces aquí tengo también esa otra estructura ok how often do you go to the gym ok vamos a ver la misma pregunta la voy a hacer a alguien acá para que veamos practicando vamos a ver let's see Gladys how often do you go to the gym I never go to the gym ok chocale me too ok vamos a ver Cindy how often do you go to the gym I usually go to the gym nice excellent let's see tell me how often do you go to the gym tell me how often go to go to the gym what you have to third person from the third person the third person Ah, ok. Your sister, estamos hablando de, bueno, mi hermana o tu hermana, ¿verdad? En ese caso cualquiera de las dos. Bueno, la pregunta dice tu hermana, por lo tanto estoy hablando de ella, ¿ok? Y estoy utilizando el verbo play. Eso quiere decir que acá como ya estoy utilizando la tercera persona, ¿qué creen? ¿Voy a cambiar el verbo o no? Ajá. Sí. Sí, ¿verdad? Porque ya estoy hablando de my sister, ¿verdad? Es decir que es como si estuviera hablando de ella, ¿alright? Entonces, acá en mi caso. How often does your sister play video games? Ah, she readily plays video games, ¿ok? Le puse la S porque estoy hablando de ella, ¿verdad? Entonces, aquí puedo poner she o puedo poner my sister. No hay ningún problema. How often does your sister play video games? My sister, de ahí pongo que tan a menudo lo hace y luego plays video games, ¿ok? Porque estoy hablando de una tercera persona. Vamos a ver quien probablemente tenga hermanas por acá. Carlos, do you have a sister, Carlos? Carlos Rubén. Yes, teacher. How often does your sister play video games? She hardly ever plays video games. Okay, perfect. Carlos González, do you have a sister, Carlos? Yes, teacher. How often does your sister play video games? She never plays video games. Okay, she never plays video games. Vamos a ver. Aquí más le preguntamos por acá. Brenda, do you have a sister, Brenda? Yes. How often does your sister play video games? She hardly ever plays video games. Okay, excellent. Entonces, ahí tenemos otra opción de pregunta, ¿verdad? Vamos a ver. La siguiente pregunta dice. How often does your teacher listen to music in class? Okay. How often does your teacher listen to music in class? ¿Verdad? Vamos a ver. ¿Por qué puse das en este caso? Está hablando de una tercera persona. Ah, estamos hablando de la tercera persona, que en este caso es el teacher, ¿verdad? Teacher. Entonces, por eso pusimos das. Entonces, ¿cuál va a ser el verbo principal de la oración? Listen. Ajá. ¿Le agrego ese o no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Le agregamos la S. ¿Ok? Entonces, en ese caso podría ser. Bueno, en ese caso, ¿verdad? He never listens to music in class. ¿Ok? He never listens to music in class. ¿Ok? All right. Entonces, ahí tenemos dos tipos de preguntas. ¿Verdad? Vimos el do you ever, que es una pregunta de sí o no. Y acá tenemos el de how often. ¿Ok? How often. ¿Ok? ¿Ok? El día de mañana vamos a practicar esta parte del how often, para que vayamos ahí a acordarnos un poco de los frequency adverbs. ¿Ok? De los frequency adverbs. Así que ya practicamos con do you ever, pero mañana vamos a practicar con el how often. ¿Ok? Para que practiquemos las oraciones completas y podamos ubicar los frequency adverbs y los practiquemos nuevamente. All right. ¿Alguna duda con ese tema hasta acá? ¿Alguna duda con ese tema? ¿No? No, no te he hecho. All right. Excellent. Vamos a ver. Solo me faltan un par por acá de marcar. Quiero ver. Andrea Beatriz Galvez. Y Katherine Yvonne. No, ¿verdad? All right. Excellent. Nada más como recordatorio. Recuerde que ya está. Ya tenemos que enviar la documentación, ¿verdad? Para la nueva inscripción. Tenemos hasta fecha límite el día lunes. Si lo puede hacer mañana, mucho que mejor. ¿Ok? Y si de repente le vuelven a mandar el mensaje diciendo de que tiene que mandar la documentación y ya la mandó, no se preocupe. ¿Ok? Ya que siempre lo hacen a modo de recordatorio. ¿Ok? Nada más para informarles a todos en caso a alguien se le haya olvidado. Pero no quiere decir que tenemos que volverla a mandar. ¿Ok? También ya están los diplomas. Recuerde eso. Y terminamos el día miércoles. ¿Ok? Nuevamente, para el día miércoles ya tendría que estar finalizada. Toda la plataforma, incluyendo el último examen. ¿Ok? Así que vayamos avanzando ahí. Ya que vimos la... ¿Ya con eso? Sí. Así es. De la próxima semana. Ya que vimos ya la cuarta, la cuarta sección. Ya terminamos la cuarta sección. Usted puede empezar a adelantar algunos ejercicios del examen final. Que estoy casi que seguro que va a encontrar ahí cuestiones de comida, de some, de any y de los frequency others. ¿Ok? Para que los empiece a hacer. Dígame, Dennis. Sí. Con lo de los diplomas, yo trabajo hasta sábado y no me queda tiempo. Entonces no sé cómo podía hacer para los reclamos. Y el sábado, ¿a qué horas termina de trabajar? Tres, tres de la tarde. ¿Y vive en San Salvador? No. No. Sí, porque yo tengo entendido que inglés corporativo termina de trabajar ahí más o menos tipo cinco o seis los sábados. Para que más o menos lo tomen en cuenta, tal vez en alguna escapadita ahí pudiera ir a San Salvador, ¿verdad? Sí, es que como dieron fechas, no sé si tal vez un sábado descanse, entonces no sé si puedo ir otro sábado, especialmente. Ahí tendría que consultar. Yo creería que no hay problema. El único detalle es que como tiene que firmar ahí de recibido, ¿verdad? Creo que eso les surge un poquito, pero creo que si usted se acerca el próximo sábado, todavía se lo dan. No hay ningún problema. Solamente que creo que el otro sábado todavía no cae primero, ¿verdad? Primero de mayo. No, no, no. Bueno, sí, creo que el próximo sí ya cae primero de mayo. Creo que no van a trabajar el primero de mayo. Ahí el pequeño detalle. Pero sí, si no, igual más adelante me imagino que se puede acercar y ahí se lo podrían entregar. Pero sí, si puede ser durante las fechas establecidas, no hay ningún problema. ¿Me decía Claudia por ahí? Yo no puedo ir a traerlo, por lo menos en dos o menos. Ajá. De la riva en el bar. No sé si. Casi no la escuchamos, Claudia. ¿Ahora? Sí. Yo no puedo ir a San Salvador. Entonces, no sé. No importa. Siempre, siempre perdemos ahí la conexión. Pongo el micrófono del audífono. Ajá, ajá, ajá. Y yo no vivo en San Salvador. Entonces, podría irlo a tres o menos en dos semanas a ver un problema con eso. Yo creería que no hay problema. Sin embargo, si lo puede ir dentro de esa semana, mucho que mejor. Pero si, si ya tiene el, 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 o sea, si, si no se le, ¿cómo le digo? Si no se le hace factible a usted ir esa semana, creo yo que sí lo puede ir a recoger en otra semana. Ajá, pero sí, habría que tratar de ir durante esa semana. Y Karen, hasta donde yo tengo entendido, creo que les han dado hasta viernes, ¿verdad? Para recogerlo, si no mal entiendo. ¿O es ese sábado? Sí, hasta viernes. Hasta, hasta viernes. Ah, ok. Hasta viernes. Ajá, pero sí. También la notificación que me cayó el sábado. Ah, ok. Dijeron el sábado también. Ajá. Ok, entonces esa podría ser también la última fecha, ¿verdad? Entonces, como les repito, eh, si por casualidad alguien, por cuestiones de distancia, ¿verdad? Si le hace difícil, creo que no habría problema si se los entregan incluso hasta después, ¿verdad? Nada más ahí tendría que platicarlo con, con las personas de inglés corporativo. Como les repito, creo que no hay problema, pero si puede ir durante esos primeros cinco días, fuese mucho que mejor. Ajá. Eh, Cindy. Sí, teacher, porque yo también salgo de trabajar los sábados a las cuatro. Entonces, en todo lo que me muevo, se me hace una hora. Ajá. Entonces, nada más hay que confirmar si pueden ellos, o sea, retirarse hasta las seis de la tarde, o por lo menos cinco y media, en lo que me da chance de llegar. Porque día de semana yo salgo a las siete de trabajar, entonces no me queda tiempo. Ajá. Sí, ahí tendría, hasta donde yo sé, si ellos terminan de trabajar en más o menos tipo seis, los sábados. Entonces, creo que sí le daría un poco de chance, ¿verdad? Y sería directamente a inglés corporativo, abajito de Torre Futura. Ajá. Abajito de Torre Futura está ahí inglés corporativo. Y Luis, rapidito, porque ya me toca estar en otra clase. Sí, una pregunta. Ajá. Tiene que ir uno en persona a recogerlo. Hasta donde yo sé, sí. Tiene que ir en persona. Ajá. Hasta donde yo sé, sí. Ajá. 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 All right. Ok. Ok, people. Excellent. Ok. Nos vemos el día de mañana. Have a good night. Ok. Y nos vemos mañana para seguir practicando. Ok. Bye, bye. 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 Bye.